En Morona, Santiago denuncian continuos apagones durante los últimos días. Dicen que pese a que en esta localidad amazónica hay tres hidroeléctricas, el servicio es deficiente, lo que genera millonarias pérdidas. Nuestra corresponsal, Sayonara Cabrera, con las reacciones. La secuencia de apagones ha afectado el comercio y ha generado malestar en la población de Morona, Santiago, desde el viernes pasado. Uno de los cortes de energía incluso duró diez horas, como lo denuncian los ciudadanos. Veo que hemos vuelto hace un par de años atrás, donde la empresa eléctrica hacía sus cortes y uno no sabía, no se enteraba sino hasta ese momento cuando ya estaba el corte de luz. Los negocios que son más pequeños son los más afectados en ese sentido, porque los grandes tienen al fin y al cabo dinero y pueden adquirir un generador de energía. En Morona, Santiago, el servicio es prestado por la empresa eléctrica Centro Sur. Y aunque en esta provincia operan las hidroeléctricas privadas Hidronormandía, Hidroabanico e Hidro San Bartolo, el abastecimiento de energía es deficiente. Pero eso no es todo, pues muy cerca, en el límite, también están las generadoras estatales de Mazar, Daniel Palacios Izquierdo y Sopladora. Esta situación fue analizada por el alcalde de Morona, quien espera una explicación por parte del gobierno central y además demanda que se reconozcan los daños causados. Conocemos que a nivel nacional la provincia de Morona, Santiago, es la quinta, sí, en generar electricidad en todo el país. Desde la eléctrica Centro Sur, dicen que los últimos apagones fueron provocados por factores externos. Se desconoce el causante de los daños, pero en cambio de lo que se pudo constatar en sitio, sí, efectivamente era un árbol que había caído. Según datos de la municipalidad de Morona, hay 25.000 abonados afectados, lo que daría un aproximado de 100.000 perjudicados y las pérdidas por los cortes de energía ascenderían a unos 5 millones de dólares.